El caso de Lucio Quevedo, 27 de junio de 1974. Lucio Quevedo Lazarte estudiaba en una pequeña escuela en Putre, al norte de Chile, donde permanecía interno. Entre sus responsabilidades estaba la de cuidar el televisor de la escuela. Se acostó a las 3 de la mañana y despertó por un ruido que venía desde la sala donde estaba el televisor. Se levantó y encontró a un hombre de pelo blanco. Estaba vestido con un traje negro, brillante y que terminaba en un cuello cerrado. Tenía un brazalete y sus manos con guantes. Además, llevaba un cinturón metálico con rombos y esferas. El muchacho, pensando que aquel hombre venía a robar, le dijo que llamaría a su profesor. El ser sacó del cinturón uno de los rombos, lo levantó frente al niño y éste perdió el conocimiento. Cuando salió del trance, el hombre se había ido. Lucio volvió a la cama y no pudo dormir. Pero al día siguiente ocurre un suceso inesperado, el cual nos relata el hermano de Lucio, Julio Quededo Lazarte, al ser entrevistado en el canal Demonios de YouTube. Dice como a las cuatro de la tarde, él siente que lo llamaban. Lucio, Lucio, ven, te estamos esperando. Dice que él salió por la ventana, se lanzó al vacío y él flotó. Y se lo llevaron a los pies del, ¿cómo se llama este? Del tapaca. Por eso él en sus zapatos, cuando se los sacó, traía tierra de ese lugar. La tierra donde nosotros vivimos, el colegio y todo eso, es más gredosa, arciliosa. En cambio, para esos sectores, tiene harta piedra poma. ¿Cómo pudo haber caminado hasta ese lugar y regresar después? Según él, lo transportaron y tenía los diez dedos como si le hubieran sacado muestras de sangre. No sé si alguna vez le han sacado muestras de sangre en las yemas de los leos. Y yo le relató, dijo, que llegué a un lugar donde era así como una sala de operaciones. Había una luz grande que me iluminaba y me amarraron los brazos y los pies y ahí me examinaron. Y después lo volvieron a transportar y lo dejaron en ese lugar donde nosotros lo encontramos. Él me dijo que venían de otro planeta y siempre iban a venir. Todo el internado, incluyendo profesores y alumnos, desde las 16 horas hasta aproximadamente las 10 de la noche, buscaron al Lucio incesantemente. Entonces, cuando llegamos, salimos con Donato, salimos del internado. Estamos regresando y ya íbamos a retornar al internado. Como dicen, no era un chiquero, pero era un basural, donde antes se quemaba toda la basura. Y cuando alumbramos y vimos que algo se movía, nosotros pensamos que era un perro. Y cuando ahí Lucio estaba como, ¿cómo le voy a decir? En posición fetal, doblado y ya se estaba congelando. Y eso estaba como a unos 5 metros del liceo, hacia un barranco ahí. Y eso es lo más increíble, que lo habíamos recorrido. No solamente yo, sino los profesores, los carabineros, todo ese sector se rastrilló todo. Pero no había, no había nadie. Y ahí lo encontramos nosotros a esa hora. Lucio estaba en estado de shock y pasó toda la noche sin gesticular ni dar luces de conciencia, por lo que llamaron a carabineros y al paramédico del pueblo. Su hermano lo cuidó hasta que despertó. Ya me desperté como a las 7 a 8 de la mañana. Lucio ya estaba de acuerdo. Habló Lucio. Pero sí, Lucio dijo algo que sucedió después con el Cabo Valdés. Estos caballeros, o sea, estos van a volver. Me prometieron que van a volver. Pero nunca digo si volvían por él o vinieron a ver a otra persona. Para confirmar su historia, se realizó una expedición al volcán. En el lugar señalado encontraron sus huellas y dos agujeros de 30 centímetros. Lucio no está acá porque, al menos, él ya no quiere saber nada del tema. Porque él es pastor evangélico en este mundo. Vive en La Paz y recorre casi todo el país en Bolivia. Si quieres conocer casos interesantes, te invitamos a buscar nuestro canal, suscribirte y activar la campana. Gracias.